A ver, Aitor, no seas tan tonero, joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mira a Adrián rouge también, el de Juani andale. Es el de Juani, añalo. Cuidado, cuidado, cuidado. Uno más que te corre. Hicimos una final en el mejor sitio. ¡Ey, ey! ¡Listo! ¡Venga, Alonso! ¡Venga! ¡Sal ahí! ¡Sal ahí a torear! Aquí estamos. ¡Vale, no sales a torear! ¡No, ya, ya! ¡Ey! 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 ¡Vale, vengan a bajar! ¡Va! ¡Ey! 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 ¡Fíjmate! ¡Pero! ¡Ey! ¡Yo! 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 ¡No! ¡Tan! ¡Para usted lo ha salido covejas! ¡Aberta! A ver, Juan, que casi te engancha. Saluda a la cámara. Eso es uno de los récords.